20.10, te lo mereces, pedí en tu tienda el precio merecido, pedí tu Pilsener a 85 centavos, Pilsener el sabor que nos une. Y me voy a continuación al Bar Pilsener contigo Diego y compañeros, adelante. Muchísimas gracias mi querida Diana, pues vamos a continuar platicando acá de un tema que nos tiene inquietos en los que nos traen otra ronda. Por cierto no apareció el señor Tom Coreas, así es que le mandamos también el reclamo personal, lo esperamos dentro de poco mi querido amigo. Pero bueno, pasemos a platicar de Sub-23, se viene el partido frente a la selección de Panamá, duelo de visita. ¿Cómo tiene que plantear el enfrentamiento el profesor Memo? Y ya no hablo de tener la pelota, ser defensivo, hablo de nombres. ¿Quiénes tienen que partir ahora como titulares? Mira, para mí, comenzando por el dibujo táctico, yo creo que el dibujo táctico que debemos tener debe ser un dibujo táctico que te permita tener muy bien poblada la media cancha. Yo me iría por un 4-2-3-1, por los nombres que tenemos, es un esquema que podría convenernos. En la línea de atrás, pues para mí se me hace bastante, realmente complicado poder definir quién es, obviamente líder es Domínguez, eso lo sabemos. Pero en la media cancha podemos tener un doble 5 con Chihuila y con Castillo, son viejos conocidos, ya han jugado juntos en diferentes equipos. Y tres volantes ofensivos, tres volantes propositivos, podría jugar Kevin Reyes por izquierda, podría jugar por el lado derecho Ezequiel Rivas de Alianza, y como media punta podría jugar para mí Andrés Hernández. Recién llegado a Santa Tecla, Andrés Hernández, ¿te parece que puede ser ese volantía de cinco nombres lo que le favorezca a la selección? Le tiene que favorecer, y sobre todo me parece que el que tiene que marcar una diferencia sobre el resto es Chihuila. Por lo que le di la temporada pasada, por la capacidad que tiene también, y ahora en selección tiene que sacar todo ese bagaje para convertirse, para mí, en el líder del medio campo. Ahora, hablar de doble 5 y a la par de Chihuila ponerlo a Fernando Castillo incluso me parece experimentar, porque a Castillo le conocemos más virtudes ofensivas que defensivas. Y en el doble 5 normalmente se juega con doble 5 porque Chihuila por sí solo le cuesta, necesita músculo la par, en el caso de Rugamas. Tenemos una, cuando hablamos de Águila obviamente, ¿tenemos alguna pieza que pueda ocupar esa denominación del volante de músculo en el medio campo? De marca, de contención, yo creo que no. Ese es un problema. Yo creo que no, yo creo que, por eso te digo, yo creo que debemos apoyar la parte defensiva, la parte de marca, esa labor que Chihuila va a desarrollar, pues debemos robustecerla con un enriquecimiento técnico al lado, ¿no? Probablemente sacrificar un poco en cuanto a labores de marca, pero sí debemos de tener, cuando me refiero, cuando hablo de decir que debemos ser jugones, es porque tenemos que tener gente que pueda tener la pelota en cualquier momento. Ahora, el problema va a ser, conociendo a esta selección de Panamá, que son de metro ochenta para arriba, y que vamos a tener que cuidarnos mucho de los centros, por lo tanto, ya los laterales van a tener que estar amarrados, no van a tener tanta libertad para irse al ataque, van a tener que estar marcando para evitar que nos manden los centros, porque me imagino que esa va a ser una de las cosas que más va a tratar de cuidar Memo Rivera, ¿no? Que no le manden centro, porque en el juego aéreo, obviamente el único que puede hacer ahí la pelea es Roberto Domínguez, que tiene una buena estatura, pero el resto creo que ahí somos... Para complementar esa parte que está mencionando Hernán, creo que es importante no solamente el evitar centros cuando la pelota está en juego, sino que evitar las faltas, evitar aquellas faltas de tres cuartos de cancha, faltas al borde del área, que termina siendo cuando el delantero contrario está de espalda, no hacer una falta que puede terminar ocasionando una oportunidad. Y eso es en defensa, pero si tomamos ofensiva y pensamos en Brian Paz como el centro delantero de la selección, a la par de los centrales que tendrá que meterse y en la alineación de 4-2-3-1, estando solo entre esos dos centrales, parece muy complicada la tarea para el mismo Brian Paz, ¿no? Sí, tendrá que tratar de salir así en bloque la selección para encontrarse con un poquito más de gente arriba, no llegar tan solo, el caso de estos jugadores, del que viene de Argentina, que viene a Santa Tecla, de Andrés, del caso también de Brian Paz, creo que tendría que tener un poquito más de acompañamiento, tratar de jugar rápido y a ras de piso. A ras de piso yo creo que puede ser una buena fórmula, porque por ahí también son jugadores fuertes los panameños y te puede fabricar una falta cerca del área. Pues esperemos que nos vaya bien, ya dentro de poquito arranca el compromiso, pero de momento continuamos con más de la polémica y le pasamos la pelota a Diana. Gracias Diego y a continuación vamos a hablar de... ...de ese disputo...